Yo y mi amigo estamos atrapados en una isla realista Y hay un tsunami en camino Nosotros necesitamos escapar de aquí El problema es que no tenemos nada Atos, no hay nada aquí ¿Cómo saldremos de aquí? Ni siquiera hay árboles para hacer herramientas Pero existen ítems y bloques que podemos conseguir Completando desafíos en StumbleGuys Y el primer ítem que podemos conseguir es un bote Para escapar de aquí, Galaxy Atos, no puedo verte, hay muchas olas Estas olas cada vez están más grandes Dentro de poco vendrá el tsunami Necesitamos escapar de aquí Y para eso vamos a usar un bote El primer desafío será ganar esta partida Galaxy o yo deberemos ganar para tener los ítems Vamos Galaxy, pasa todo el mundo Vamos ya, necesitamos ganar Derriba a estos tipos, derriba a estos tipos Ya derribé a varios Ay, bien Ay, fui explotado No, 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 me quedé hacia atrás Hay muchas bombas, hay muchas bombas Ay, voy a intentar ir por este lado De este lado no hay tantas bombas Un tipo salió volando aquí atrás Bien, vamos por aquí al lado Aquí las bombas no me dan Las bombas no nos dan Eso Galaxy, este mapa es un verdadero caos Iré por este lado Creo que soy de los primeros Solo que una bomba explotó a mi lado No Llegué Llegué, llegué, Galaxy Llegué Sí Vamos Galaxy Necesitas llegar entre los primeros 16 Estoy llegando Llegué Bien La mitad fue eliminada y ahora viene el round que decide quién gana Y ahora aquí lo decidiremos encima de estos camiones Debemos quedarnos encima de ello y no nos podemos caer Los camiones se mueven y pasan por el tren Ah, esto de aquí es muy fácil En esto soy un profesional Vamos a derribar a todo el mundo y debemos quedarnos solo nosotros dos Debemos ser los últimos El problema son estos camiones que están aquí enfrente Estos son más difíciles ¿Qué tienen esta barrera? Ella nos lanza ¡Ay, Dios mío! Tengo miedo ¿Quién? Ay, qué miedo Vaya, creí que me iba a caer, Galaxy Yo creí que me iba a caer Y ahora hay uno con espinas Quedamos solo los dos Ganamos, ganamos el bote, Galaxy Y ahora vamos a escapar de aquí Vamos a escapar El tsunami nunca nosotrapará No quiero volver aquí, nunca más Vaya, el mar está muy agitado ¡Mira esto! Vamos a escapar, vamos a escapar de este lugar ¡Vámonos de aquí! Espera, espera ¡El bote! ¡El bote se está hundiendo! ¡Lo están jalando hacia abajo! ¡No! ¡Se está hundiendo! ¡Oh, no! No conseguí recuperar mi bote ¡No! ¡No podemos irnos muy lejos de la isla! ¡El mar está muy agitado! ¡El tsunami está viniendo! ¡Nuestra única salvación es sobrevivir dentro de la isla! Y para eso, Galaxy, necesitamos construir casas ¿Pero cómo vas a construir casas si no tenemos ni un bloque para usar? La única forma será consiguiendo un pico en el segundo round, Galaxy El desafío ahora es una carrera, Galaxy Necesitamos ser los más rápidos Toma su coche, toma su coche en frente de ellos Vamos, vamos, bien Estoy yendo primero ¡Vamos, vamos! ¡Yo también estoy aquí enfrente! ¡Vamos, Galaxy! ¡Vamos, Atos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos ya! Necesitamos ganar ese pico ¡Vamos! Y con ese pico nosotros haremos una casa para protegernos del tsunami ¡Ay! ¡Es muy difícil conducir este coche! ¡Pero también este coche es muy rápido! ¡Ay! ¡Chuqué, chuqué! ¡Me estrellé con el coche! ¡Vamos, vamos, Galaxy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un flopping! ¡Ya estamos en la recta final! ¡La mordida del dinosaurio! ¡Estamos llegando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pasé! ¡Pasé! ¡Cerró la boca! ¡Cerró la boca justo cuando llegué! ¡Pasé! ¡La mitad fue eliminado! ¡Y ahora, Galaxy, debemos ser los dos últimos en sobrevivir aquí! ¡Oh, no! ¡Poney Trap, no! ¡Todo el mundo debe caer antes que nosotros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quédate aquí arriba! ¡Ay, no, no! ¡No vengas a mi lugar! ¡Ve a otro lado! ¡Ve a otro lado del mapa! ¡Vaya! ¡Ahora me va mal a mí, Galaxy! ¡Caí abajo! ¡Aún estoy aquí arriba! ¡Bien! ¡Ahora estoy aquí abajo! ¡Pero mira! ¡Sólo quedamos nosotros dos! ¡Todo el mundo cayó! ¡Ganamos su pico! ¡Ganamos, Galaxy! ¡Ahora tenemos picos! ¡Lo conseguimos! ¿Pero qué bloque usaremos? ¡Nosotros podemos o cavar hacia abajo! ¡Vaya, pero cuando cavo hacia abajo, mira lo que sucede! ¿Qué sucede? ¡Déjame probar! ¡El bloque se queda todo extraño al romperlo! ¡O podemos intentar ganar otra partida de Stumbleguys y ganar bloques! ¡Sí! Creo que esa opción será más fácil. ¡Rápido, vamos ya! ¡Porque el tsunami está viniendo! ¡Templo medieval, Galaxy! ¡Dios mío! ¡Está lleno de trampa! ¡Sólo que esta vez, para ganar los bloques, deberemos ganar tres rounds! ¡Tenemos que ganarlas todas! ¡Ay, se vuelve más difícil cada minuto! ¡Varios de aquí ya cayeron! ¡Ay, fui derribado! ¡Estoy pasando los troncos con espinas! ¡Ay! ¡Vamos ya, vamos ya! ¡No dejes que te derriben! ¡Ay, estos muros! ¡Pasé los muros! ¡Y ahora pasé a todo el mundo aquí de nuevo y estoy llegando! ¡Estoy casi en el final, Atos! ¡Estoy pasando los muros ahora! ¡Tengo a esperar la piedra! ¡Ya está pasando y voy a pasar! ¡También estoy en la piedra! ¡Wow! ¡Lanzó otro aquí! ¡Ven, Atos! ¡Te estoy esperando! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Voy a ser el segundo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Nuestro objetivo, Galaxy, ahora es llegar hasta el final! ¡Y yo sé aquí! ¡Una cosa que se pueda hacer, Galaxy! ¡Vaya! ¡Hay lodo! ¡Se puede ir por los lados! ¡El problema es que esto tal vez nos atrasa más de lo que pensé! ¡Eh! Creo que eso no te salió bien. ¡No nos salió bien, pero lo que saldrá bien es derribar a todo el mundo! ¡Ahora, ahora, derríbalos! ¡Vaya, casi fui yo el que cae! ¡Hay dos allí enfrente! ¡Debemos pasarlos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Paso por aquí! ¡Si nos quedábamos del otro lado, esta cosa nos iba a derribar! ¡Y ahora el lodo! ¡Ah! Esto de aquí es fácil. ¡Vamos ya! ¡Esto es muy fácil! ¡Vamos ya! ¡Ya casi! ¿Ahora aquel de allí? ¿Que ahora está cayendo? ¡Y vamos ya! ¡Vamos ya, Galaxy! ¡Wow! ¡Wow! ¡Atos! ¡Deberemos pasar a una fase! ¡Pero es la última! ¡Y es Honey Drop! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Hasta voy a saltar aquí arriba! ¡Bien! ¡Ya están cayendo! ¡Ellos ya están todos cayendo! ¡Solo debemos sobrevivir aquí! ¡Mira! ¡Solo ya hay uno vivo, Galaxy! ¡Solo hay uno más vivo! ¡Solo falta uno! ¡Solo falta uno! ¡Salió bien! ¡Solo quedamos nosotros dos! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! Y ahora, Galaxy, ganamos dos baúles. Uno lleno de ladrillos y otro lleno de escaleras. ¡Vaya! ¡Pero debemos construir una mansión con todo esto! ¡Con esto de aquí podremos construir nuestro refugio contra el tsunami! ¡Voy a hacerlo bien grande! ¡Vamos ya, Galaxy! ¡Tenemos dos minutos para construir nuestra casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Solo eso! ¡Sí! Porque la marea subirá dentro de poco. El pico está siendo muy útil ahora porque me equivoco con los bloques en la construcción y así puedo colocarlos bien. Levanté las paredes de mi casa y ahora colocaré la preparación para el techo de mi casa. Bien, terminé el techo. ¡Hasta me dio trabajo! ¡Pero quedó genial! ¡Quedó bonito! Como solo tenía escaleras y no tenía bloques, hice este detalle aquí arriba para disimularlo y en el medio solo lo hice de ladrillos. Vamos a bajar aquí y con la parte de adentro tengo una idea. ¡Oye, Galaxy, mira tu casa! ¡Genial! Acabé de terminarla, pero tengo un problema, Atos. ¿Qué sucede? Ya no tenía bloques para colocar arriba y mi casa quedó calda. ¡Conseguiremos bloques! ¡Calma! ¡Solo tenemos un problema! ¡Un momento! ¡Galaxy! ¡No tenemos puertas! ¿Y qué haremos? ¡Se llenará de agua dentro! ¡No! ¡Necesitamos una cosa para cerrar y no pueden ser bloques! ¡Ya está entrando agua dentro de mi casa, Atos! ¡Y mi casa tampoco tiene suelo! Creo que voy a colocar las escaleras así giradas para hacer un suelo de madera. ¡Ah! ¡Yo fui inteligente! ¡Hice el suelo de ladrillos! ¡Galaxy! Como no tenemos puertas, el próximo desafío nos da una puerta. ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Vamos ya por el próximo! ¡Es el mapa de agua y debemos bajar el tobogán de agua, Galaxy! ¿Mapa de agua? ¡Esto es muy divertido! ¡Es muy divertido! ¡Vamos a dejar a todo el mundo atrás y vamos al frente! ¡Ay! ¡Caí de nuevo! ¡Mira! ¡Voy a hacer una jugada maestra aquí! ¡Mire por arriba! ¡Va! ¡Ya lo conseguí! ¡Galaxy! ¡Debes ver lo que hice! ¡Acabé de llegar al tobogán! ¡Carre! ¡Base a todo el mundo haciendo una cosa que nunca había hecho! ¡Bien! ¿Lo burlaste? ¡No! ¡Fui por un lado y por arriba! ¡Yo salté el tobogán! ¡Y ahora estoy muy enfrente! ¡Estoy muy enfrente! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Llegué! ¡Woohoo! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Vamos Galaxy! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me estrellé! ¡Me estrellé de nuevo! ¡Allí vas! ¡Vaya! ¡Te estrellaste de nuevo! ¡Mira ahora! ¡Ay! ¡Una vez más Galaxy! ¡Ay! 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 ¡Míra hacia el frente! ¡Lo hice! ¡Wow! ¡Y ahora tenemos esta pista que está llena de obstáculos! ¡Y todas intentarán derribarnos! ¿Será que esto es muy difícil? ¡Es una carrera Galaxy! ¡Es una carrera! ¡Y debemos llegar primero! ¡Ay! 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 ¡No puedo pasar! ¡Vaya! ¡Y ustedes tienen aquí esta cosa! ¡Vaya! ¡Pasé primero! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Oh! ¡Los dos estamos primeros! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos a derribar a estos tipos primero! ¡Para que ellos se queden atrás! ¡No! 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 ¡Voy por aquí! ¡Bien! ¡Cosguí pasar! ¡Conseguí pasar enfrente de todo el mundo! ¡Y ahora! ¡Estoy yendo primero! ¡Vamos! ¡Llegué! ¡No sé si lo conseguiré! ¡No sé si lo haré! ¡Sí, Galaxy! ¡Lo conseguirás! ¡Por favor! ¡Necesito pasar! ¡Vamos Galaxy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo llegaron ocho! ¡No! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! ¡Vamos, Galaxy! ¡Ya llegaron cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡No! ¡No! ¡Galaxy, tu casa no tendrá puertas! ¡Vaya! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Vaya! ¡Necesito llegar al final! ¡Y ganar para que mi casa tenga puertas! ¡Galaxy, voy a intentar conseguir una puerta y te daré mi puerta! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Estoy enfrente de todo el mundo! ¡Voy a intentar ir por el lado que es más fácil, Galaxy! ¡Aquí en el planeta tenemos dos opciones cuando llegamos aquí arriba! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Las piedras me persiguen! ¡Las piedras, las piedras! ¡Cuidado con los meteoros! ¡Vaya! ¡Ya lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Ahora solo debo caer bien! ¡Vaya! ¡Estás volando! ¡Venga, ahí bien! ¡Salió bien, Galaxy! ¡Salió bien! ¡Solo que debo dar toda la vuelta aquí! ¡Ay, otro tipo que me pasó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Él se cayó! ¡Él se cayó! ¡Bien! ¡Hay uno más! ¡Bien! Voy a intentar buscarlo! Voy a intentar alcanzarlo ¡Derríbalo, Atos! ¡Derríbalo! ¡Vamos, Galaxy! ¡Allí voy! ¡Vamos, Atos! ¡Vamos, Atos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, vamos! ¡Él no puede llegar antes que yo! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Él está yendo por el lado equivocado! ¡Bien! ¡Salió bien, Galaxy! ¡Saldrá bien! ¡Calma! ¡No te puedes caer aquí en el final! ¡Y... ¡Bien! ¡Lo conseguí! ¡Y yo gané! ¡Tengo la puerta! ¡Ya tengo dos puertas! ¡Ay! ¿Dónde las lancé? ¡Las puertas! ¡Las puertas, Galaxy! ¡Ay! ¡Tuve mala suerte! ¡No conseguí ninguna puerta para mi casa! ¡Pero Galaxy, mira! ¡Mi casa solo tiene un espacio para las puertas! ¡Me sobra una puerta! ¡Voy a prestarte la que gané! ¡Estoy yendo, Galaxy! ¡Voy a nadar hasta ahí! ¡En verdad! ¡Gracias, Atos! ¡Pero cómo vendrás! ¡El mar está muy agitado! ¡Ay! ¡Pero lo conseguiré! ¡Yo sé nadar! ¡Sé nadar! ¡Ahora, Galaxy! ¡Te daré esta puerta! ¡Ven, Atos! ¡Estás cerca! ¡Estás cerca! ¡Galaxy, hay un problema! ¡Husiste la puerta grande y dos salidas! ¡Es que necesito tener puertas atrás, ¿no? ¡Pero déjame tomar esto de aquí! ¡Solo tendrás una! ¡La dejé en el suelo para aquí! ¡Solo cierro un poco! ¡Entonces dejaré las puertas aquí! ¡Para que sea más fácil usar las palancas! ¡Perfecto! ¡Ahora volveré a mi lado porque hay un problema! ¿Cuál problema? ¿Te diste cuenta que nuestras casas no tienen ventanas? ¡Pues si no! ¡Yo no veo nada aquí dentro! ¡Necesito ventanas! ¡Por lo menos! ¡Yo ya estoy rompiendo varias ventanas! ¡Pero así el agua entrará, Galaxy! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Deberemos ganar el próximo ítem que es vidrio! ¡El vidrio nos servirá para tener ventanas en nuestra casa! ¡Ay por lo menos vemos cuando está viniendo el tsunami y no debemos salir! ¡Vamos Atos! ¡Dale a la plancha ya! ¡Vamos ya! ¡Debería tener ventanas! ¡Mapa de hielo Galaxy! ¡Oh no! ¡Esto está muy resbaladizo! ¡Quién gane esta tendrá las ventanas! ¡Vamos! ¡Debemos ser los primeros en llegar! ¿Me estoy deslizando aquí abajo? ¡Ay no! ¡No! ¡Ay me estoy deslizando mucho! ¡Yo también! ¡Estos tipos me están empujando! ¡Vamos ya! ¡Debería llegar antes que ellos! ¡Me estoy deslizando mucho! ¡Así bien! ¡Ay una bola me dio! ¡Te vi! ¡Ay me dio una también! ¡Galaxy! ¡Estoy! ¡Estoy en la reta final! ¡Me están dando! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡También estoy yendo! ¡Yo también! ¡Llegué! 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 ¡Voy a pasar! ¡Pasé! ¡Rock Dash! ¡Dios mío! ¡Esto de aquí! ¡Esto de aquí! ¡Esto es solo para quien sabe jugarlo! ¡Nosotros somos profesionales! ¡Vamos! ¡Vamos a comenzar! ¡Debemos hacer que otro caiga! ¡Esto es solo para profesionales! ¡Ay, ay, ay! ¡No vi que estaba viniendo un muro! ¡Bien! ¡Dos ya cayeron! ¡Ahora este de aquí también! ¡Bien! ¡Uno cayó en frente! ¡Cació hacia el frente! ¡Ay! ¡Este de aquí es el peor! ¡Nos lanza hacia arriba! ¡Pasé! ¡Pasé! ¡Están cayendo todos! ¡Bien! 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 ¡Ocho cayeron! ¡Y ahora al final! ¡Una carrera! ¡Una carrera! ¡Una carrera Galaxy! ¡No! ¡Y es este mapa de nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Voy a ir por aquí! ¡Voy a ir por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Pasé! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Voy por aquí! ¡No, Galaxy! ¡No, Galaxy! ¡Bien! ¡Estoy llegando! ¡Vamos, Atos! ¡No, también caí! ¡Bien! ¡Pasé! ¡Pasé! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Galaxy, tú ganaste! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡Préstame ventanas! ¡No! ¡Bien! ¡Conseguimos vidrios! ¡Yo no gané nada! ¡Mire, mi inventario está vacío! ¡Galaxy, préstame ventanas! ¡Necesito poner ventanas! ¡Atos! ¡Gané muy pocos! ¡No te podré prestar! ¡No más y muy poco! ¡Préstame! ¡Solo para hacer una ventana! ¡Quiero ver por fuera de mi casa! ¡Solo gané dos stacks, Atos! ¡Necesito mucho vidrio! ¡Solo dos stacks! ¡Solo dos stacks! ¡No gastarás ni la mitad de eso! ¡No! ¡Lo gastaré todo! ¡Necesito muchas ventanas! ¡Muchas ventanas! ¡Ojalá que el tsunami rompa tus ventanas! ¡Mientras Galaxy está colocando las ventanas en su casa! ¡El próximo objetivo son las cámaras de seguridad! ¡Voy a ganar este objetivo sin él! ¡Y voy a ganar estas cámaras para poder mirar hacia afuera! ¡Yo estoy en Stumball sin Galaxy, amigos! ¡Galaxy se quedó construyendo su casa! ¡Y yo voy a ganar las cámaras de seguridad! ¡Todo bien con que no tenga ventanas! ¡Pero tendré cámaras en mi casa! ¡Solo necesito ganar esta partida! ¡Y tendré las cámaras! ¡Vamos! ¡Vamos a intentar pasar a todo el mundo aquí! ¡Bien! ¡Ya hay varios que se están cayendo! ¡Y esta parte de aquí siempre derriba a un montón de gente! ¡Incluso a mí! ¡Vamos a ir por aquí al lado! ¡Y vamos a conseguir llegar entre los 16 primeros! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Derribo a este brujo! ¡Sí! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Ahora sí! ¡Mi casa está llena de ventanas! ¿Y ahora qué haremos, Atos? ¿Atos? ¡Oh! ¡Él no responde! ¡Galaxy ni siquiera se dio cuenta que vine a Stumball Kai's! ¡Y ahora es Cannon Climb! ¡Debíamos llegar hasta el final! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Lo peor es este martillo de aquí! ¡Lo esquivé y pasé por enfrente de todo el mundo! ¡Y vamos ya! ¡Estoy enfrente! ¡Estoy enfrente de todo el mundo! ¡Pero están estos lugares aquí también que vienen bolas de cañón! ¡Pero si un cañón me da, todo bien! ¡Así! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Voy a ser el primero! ¡Vamos! ¡Atos! ¡Respóndeme! ¡Último round para ganar las cámaras! ¡Es el tobogán de agua de nuevo! ¡Solo debo ir enfrente de todos estos tipos! ¡Iré por este lado de acta más vacío! ¡Bien! ¡Varios ya fueron derribados! ¡Y hay un extraterrestre! ¡Sale extraterrestre! ¡Vamos primero! ¡Antes del extraterrestre! ¡Y ahora voy a intentar hacer la misma cosa que hice antes! ¡Fue así! ¡Vine por aquí! ¡Y luego salté hacia aquí! ¡Y pasé a todo el mundo así! ¡Bien! ¡Ya estoy enfrente! ¡Salta por aquí! ¡Y ahora vamos! ¡Solo está ese martillo que no puede dar! ¡Me dio! ¡Él me dio! ¡No! 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 ¡Pasa por el frente! ¡Pasa al frente! ¡Bien! ¡Necesito una forma de pasar a todo el mundo ahora! ¡Por qué ese sujeto me pasó! ¡Vamos! ¡Salta por aquí! ¡Él debe estrellarse! ¡Se estrelló! ¡Se estrelló! ¡Se estrelló! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora quién será primero! ¡¿Quién será primero?! ¡Yo! ¡Lo conseguí! ¡Ja, ja, ja! ¡Por una milésima de segundo yo gané! ¡Volvi! ¡Y ahora tengo cámaras de seguridad! ¡Tengo cinco cámaras! ¡Puedo colocarlas una de cada lado de mi casa! ¡Y la asocio al monitor! ¡Y así podré ver todo desde allí adentro! ¡Hola, Galaxy! ¡Atos, volviste! ¿Dónde estabas? Yo estaba en Stumbleguys y gané cámaras de seguridad. ¡Te fuiste sin mí! ¡Y ahora tú no tendrás cámaras, Galaxy! ¡Sólo yo tendré cámaras porque tú no me diste las ventanas! ¡Ay, qué rabia! ¡Voy a bajar! ¡Voy a usar la palanca! ¡Voy a usar la palanca aquí! ¡No está funcionando! ¡Claro que no está funcionando, Galaxy! ¡Sólo funciona una vez! ¡Miren! ¡Ahora puedo mirar por todos lados! ¡Debo correr! ¡Esta es la mía, Atos! ¡La usaré ahora! ¡Yo también activaré la mía ahora! ¡La activé! ¡Oh, no! ¡Los dos al mismo tiempo! ¡En este Bot Bash! ¡No Bot Bash! ¿Cómo conseguiste entrar? ¿Cómo conseguiste entrar conmigo? ¡Ojalá que estos robots te lancen fuera del mapa! ¡Tú no me diste las ventanas! ¿Y tú fuiste a jugar sin mí? ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me da! ¡Vaya, el peor es el amarillo! ¡Vaya! ¡Casi me dan! ¡Casi me dan de nuevo! ¿Ah, sí? ¡Oye, Galaxy! ¡Mira esto de aquí! ¡Ay! ¡Ay, ay, no! ¡Él me dio! ¡No! ¡Fuiste lanzado! ¡Eliminado, Galaxy! Y ahora, Galaxy, ya ni sé cuál es el premio, pero sé que voy a ganar esta. ¡Ay, me quedé atrás! ¡Oye, tú no ganarás nada! ¡Sí voy a ganar! ¡Sí voy a ganar! ¡Vaya, esto es tan difícil! ¡Ay, creo que debo ir por este lado! ¡Voy a ir por aquí! ¡Vaya, pero están estas bolas! ¡Todo el rato me derriban! ¡Bien! ¡Galaxy, mira, yo pasé! ¡Atos va a perder! ¡Atos va a perder! ¡No voy a perder! ¡No voy a perder! ¡Mira aquí! ¡Si yo gano, no dividiré el premio contigo! ¿Qué dice qué? Si ustedes lo recuerdan, díganmelo en los comentarios. ¡Así vamos! ¡Miren! ¡Solo está este tipo en mi frente! ¡Bien, bien! ¡Estoy en el final, Galaxy! ¡Y ahora vamos a ver cuál será la última! ¡Ah! ¡Solo debo sobrevivir hasta el final! ¡Solo debo sobrevivir! ¡Será el primer eliminado, Atos! ¿Qué primer eliminado? ¡Solo mira! Voy a venir al lado de este barco. ¡Y ni me alcanzará! ¡Tal vez el tiburón me atrape! ¡Pero eso es otra cosa! ¡Ay, el barco está aquí al lado, Galaxy! ¡Vamos, bote! ¡Dale! ¡Qué barco, qué barco! Voy a derrubar a este tipo. ¡Ay, fallé, fallé! ¡Oh, la bomba, la bomba! ¡Vamos! ¡Derriba, Atos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Lo conseguí, gané! Yo gané, Galaxy. ¿Qué es lo que gané? ¿Cuál es mi premio? ¡Ojalá que sea, Popó! Y yo gané... ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esta cosa? ¡Esto es una alarma! ¡Pero para qué quiero una alarma! ¿Ganaste una alarma? ¡No, esto es completamente inútil! ¡Ay, ni me molestaré! Con que hayas ganado una alarma. ¡Eso es inútil! Si el tsunami está llegando aquí, es obvio que lo sabré porque estará todo mojado. ¿Para qué querría una alarma sonando? Atos, no ganó nada. ¡Ya verás, Galaxy! Ahora ganaré una cosa buena. ¡Será un ventilador! ¡Vamos ya! ¡Lol Flip, Galaxy! Atos, quien ganará el ventilador, seré yo. Soy yo que quiere ventilador, porque yo voy a soplar el agua lejos con el ventilador. ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Te quedarás atrás! ¡Ya te pasé! ¡Quédate lejos de mi camino, Galaxy! O te voy a derribar también, como hice con los otros. ¡Ay, Dios mío! Esto es muy fácil. ¡Vamos ya, vamos ya! ¡Esta cosa se girará! ¡No! ¡Esta cosa me dio! ¡El martillo! Atos no lo consigue. Atos, mi situación está complicada. ¡Mi situación está complicada! Voy a pasar a todo el mundo. ¡Llegué primero! Atos, Atos, estás muy atrás. Ya, pero esta cosa es de aquí. ¡Debo mover esta cosa de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube más, sube más, sube más! ¡Y el otro no se adelantó por este retraso! ¡Vamos, salta hacia aquí! ¡Y salta hacia aquí! ¡Estoy llegando, Galaxy! ¡Me verás en otro round! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, casi te caes! ¡Casi te caes! ¡Vaya, todo el mundo se aprovechó! ¡Un montón de personas pasando! ¡No podrás pasar! ¡Ay, no, 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 no! ¡No muevan la plataforma rápido! ¡Rápido! ¡No, no! ¡Yo caí! ¡No! ¡Solo hay un lugar más! ¡Hay solo un lugar más! ¡Solo hay un lugar más y va a llegar! ¡Y, y... ¡No, no! Atos, eres muy malo. ¡Yo perdí el ventilador! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Vas a perder en esta galaxia! ¡Ah! ¡Y yo soy el maestro del fútbol! ¡Mejor equipo! ¡Es el peor equipo! ¡Porque te tienen a ti! ¡Es el peor equipo! ¡Porque te tienen a ti! ¡El balón es muy rápido! ¡Ay, él lo defendió! ¡Vamos, naranja! ¡Vamos, naranja! ¡Naranja! ¡Naranja, naranja! ¡Naranja, usted! ¡Hay un balón aquí! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fue un gol! ¡Fue un gol! ¡Aquí! ¡Entrará el balón! ¡Sí! ¡Hicieron un gol más! ¡Hicieron un gol más! ¡Dos a dos! ¡Estamos empatados! ¡Puede ser uno! ¡Ah! ¡Vamos, naranja! ¡Vamos, naranja! ¡Métan un gol! ¡Oh, los azules ganan 4 a 3! ¡Los azules deben perder! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, amigos, vamos! ¡Comenten sí para que el azul pierda! ¡Comenten mucho sí! ¡No! ¡El balón está volviéndose aquí! ¡Comenten más para que ellos pierdan! ¡Hagan! ¡Hagan más un gol! ¡No! ¡Vamos, naranja, vamos! ¡Ustedes están comentando! ¡Y funcionó! ¡Ellos están defendiendo! ¡Vamos, comenten más! ¡Comenten más! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Galaxy hizo un gol en contra! ¡No, no, no! ¡No pude salvarla! ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Defiendan! ¡Defiendan! ¡Si el naranja hace un gol, será un empate! ¡Vamos, naranja! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos, ustedes pueden, naranja! ¡No podrán empatar! ¡Lo salvé! ¡Un gol más! ¡Gané! ¡Ganamos! ¡Acabó! ¡El azul ganó! ¡Bot Bash! ¡Galaxy es mala en esta! ¡El se caerá! ¡En esta caí la última vez! ¡Pero se caerá! ¡Es muy malo! ¡El ventilador en la cara de Atos! ¡Ah! ¡Quiero ver! ¡Ni siquiera conseguirás encenderlo! ¡No voy a caer ni una vez! ¡Ahora soy profesional! ¡Si caes una pierde! ¡Sólo hay más cuatro jugadores aparte de Galaxy! ¡Uno de ellos fue derribado, pero no sé cómo no cayó! ¡Wow! ¡Soy muy radical! ¡Miren allí, miren allí! ¡Uno fue lanzado! ¡Vaya! ¡Lo vi! ¡Pasó lejos! ¡Ay! ¡Dos más cayeron! ¡Vaya! ¡Sólo quedan Galaxy y uno más! ¡Pasó por encima! ¡Pasó por encima! ¡Vamos Rojo! ¡Vamos Rojo! ¡Dale! ¡Sabía que iba a ganar! ¡No! ¡El ventilador es mío! ¡Atos! ¡Conseguí los ventiladores! ¡Ah! ¡Entonces muéstramelo! ¡Muéstramelo! ¡Quiero ver si sirve de algo! Voy a... Voy a colocarlos aquí en mi casa ¿Y para qué vas a usarlos? Para empujar el agua Y así hacer que el agua no llegue hasta aquí ¿Qué cree que eso va a funcionar? ¡No funcionará nunca! Voy a encenderlos ¡Ya están funcionando! ¡Aquí ya están soplando! Ahora solo faltan estos ¡Miren allí a Galaxy colocando los ventiladores! ¡Galaxy! ¡Enciende eso para ver si funciona! ¡Los estoy encendiendo! ¡Los estoy encendiendo! Termino de encender los últimos ¿Funcionó? ¿No está funcionando? ¡No está empujando el agua lejos! ¡El agua continúa aquí! ¡Ay! ¡No funcionó! ¡Esto es inútil! ¡Tú ganaste una cosa inútil también! Ahora voy por el próximo ¿Qué es? Espera ¡Centinelas! ¿Por qué sentinelas? ¡Oh! ¡El sol! ¡El sol está bajando! ¡Se está haciendo de noche! ¡Comenzarán a aparecer los mobs! ¡Van a llegar zombies! ¡Van a llegar monstruos! ¡Necesito el sentinela para defenderme! ¡Ay! ¡Pero yo lo tendré primero! ¡Activa la palanca! ¡El mapa de la tinta Galaxy! ¡Ah! ¡Esto no parece tan difícil! ¡Así te lo será! ¡Vas a ser eliminado! ¡Yo voy a ganar esos sentinelas! ¡El eliminado serás tú! ¡Vaya! ¡El rollo está viniendo! ¡Ay! ¡Casi me da! ¡Bien Galaxy! ¡Bien! ¡Voy a pasar por este borde! ¡Bien! ¡Estoy muy enfrente amigos! ¡Así! ¡Bien! ¡Ahora aquí! ¡Ahora aquí! ¡Y vaya! ¡Pase! ¡Pase! ¡Estoy primero! ¡Jú-jú! ¡Solo voy a... ¡No! ¡Cayó cuando salté! ¡Vamos a llegar en segundos! ¡Aún tengo oportunidad! ¡Próximo mapa! ¡Vaya! ¡Este aquí es solo con suerte! ¡Es pura suerte Galaxy! ¡En el comienzo puedes arriesgar con algunas cosas! ¡Tipo vienes de aquí! ¡Oh! ¡Ese bien! ¡Ya atiné! ¡Galaxy falló y cayó! ¡Ay! ¡Opa! ¡Este de aquí le atinó! ¡Vamos a ver si... ¡Hay que arriesgarse de nuevo! ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso Galaxy? ¡Bien! ¡Lo conseguí! ¡Pero me caí! ¡Uno pisó en uno y el bloque no se activó! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Ese sujeto cayó allí! ¡Voy a esperar esta vez! ¡También voy a esperar! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pasa! ¡Es este! ¡Es este! ¿Y cuál será el próximo? ¡Cayó! ¡Galaxy cayó! ¡Bien! ¡Debe ser este! ¡Debe ser este! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Voy a llegar primero! ¡Ay no! ¡Muchos cayeron! ¡Aún tengo oportunidad! ¡Y el último! ¡Es el Láser! ¡Laser Tracer! ¡Lásers Galaxy! ¡Esto será difícil! ¡Pero yo te ganaré! ¡No! ¡Yo necesito tener los centinelas! ¡Porque los zombies están viniendo! ¡Y el tsunami también! ¡Están empezando a aparecer los lasers Atos! ¡Uno de ellos ya cayó! ¡Ahora vamos a saltar por estos lásers! ¡Hola Diablito! ¡Derribe al Diablito! ¡Diablito! ¡Diablito! ¡Están siendo muy rápidos! ¡Atos! ¡Deja de hacer eso! ¡Los están golpeando para que se caigan! ¡Los láseres vienen de todos lados ahora! ¡Vaya! ¡Cada vez que damos menos! ¡Dos más cayeron! ¡Dos más! ¡Vaya! ¡Solo estamos nosotros dos! ¡Voy a ganar! ¡Solo estamos nosotros dos! ¡No ganarás! ¡Me derribaste! ¡Vas a morir! ¡No! ¡Ah! ¡Lo derribé! ¡Wow! ¡Gané! ¡Vaya! ¡Ya está siendo bien de noche! ¡Y yo gané los sentinelas! ¡Estoy muy molesto contigo! ¡Me derribaste a propósito! ¡Ahora ruega porque los ventiladores te funcionen! ¡Porque yo tengo las mejores sentinelas del mundo! ¡Pero mis ventiladores no funcionaron! ¿Para qué usaremos eso? ¿Y para qué usarás torreta? ¡No sirve para disparar al agua! ¡Pero se pueden disparar a los zombies! ¡Los zombies están viniendo! ¡Ellos nacerán aquí Galaxy! ¡Ahora me encerraré dentro de casa porque los zombies están viniendo Galaxy! ¡Ya hay zombies viniendo a mi casa! ¡Ellos están intentando invadir! ¡Y hay otros que se están ahogando! ¡Mira qué cosa maravillosa! ¡Las torretas me están defendiendo! ¡Miren cómo caen los zombies! ¡Oh no! ¡Miren cuántos zombies hay enfrente de mi casa! ¡Hay algunos que los ventiladores lanzan lejos! ¡Pero hay otros que pasan por arriba! ¡Vamos ventiladores! ¡Soplen! ¡Los otros pasan por arriba Galaxy! ¡Los ventiladores no funcionan! ¡Ah! ¡Funcionan! ¡Es que los zombies son muy buenos! ¡Pero nosotros dos estamos seguros dentro de casa! ¡Los zombies morirán cuando se haga de día de nuevo! ¡Solo que espero que el tsunami no venga antes de él! ¡Y ahora vi que se hizo de día! ¡Galaxy! ¡Galaxy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¡El tsunami! ¡El tsunami está más cerca! ¡Dios mío! ¡Pero vienen tsunamis de todos los lados! ¡Nuestra casa debe aguantar! ¡No hay otra forma! ¡Nuestra casa debe aguantar Galaxy! ¡Un pedazo de mi casa fue inundado con el agua! ¡Espera! ¡El último desafío es de lava! ¡Es un cubo de lava! ¿Cómo vamos a hacer con lava, Atos? ¡Vamos a usar lava para neutralizar el tsunami! ¡Mi palanca se rompió con el agua! ¡Espera! ¡Voy a activar la palanca aquí! ¡Vere si gano! ¡Y ahora es el mapa de lava! ¡Galaxy se quedó atrás! ¡Pero necesitamos ganar el mapa de lava para ganar un cubo de lava! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, amigos! ¡Ya iré por aquí cortando el camino! ¡Vamos por aquí, por aquí! ¡Ya estoy enfrente de todo el mundo! ¡Bien! ¡Estoy enfrente aún! ¡Y ahora solo debes esperar que la lava suba! ¡Y la lava acabará con ellos! ¡Ellos pasaron! ¡¿Qué es esto?! ¡Ellos pasaron! ¡Ah, qué rabia! ¡Vamos, vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahora es cuando! ¡Salta! ¡Bien! ¡Salta una vez más! ¡Y ahora que la lava está bajando, vamos por el próximo! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Hay dos que hay enfrente! ¡Y ellos fueron derribados! ¡Y ahora estoy primero! ¡Y ahora estamos llegando al final! ¡Vamos a saltar aquí! ¡Luego a este de aquí! ¡Bien! ¡Salta aquí! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Voy a llegar primero! ¡Voy a llegar primero! ¡Bien! ¡Y terminó el round! ¡Y casi todo el mundo fue eliminado! ¡Solo sobramos yo y otro tipo! ¡Y mírenlo allí! ¡Vamos a ver cuál será el mapa! ¡Será este! ¡Es una jarrera! ¡Quién llegue primero gana el cubo de lava! ¡Y desde luego que seré yo! ¡Claro que seré yo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo caí, yo caí, yo caí! ¡Pero claro que seré yo! ¡Vamos ya! ¡Y vamos a saltar! ¡Ahora es él quien cayó! ¡Voy a ir por aquí! ¡Bien! Debo encontrar una forma de derribarlo. ¡Solo que no lo necesito porque fue derribado por el poste! ¡Bien! ¡Ahora vamos a ir por este lado! ¡Y él se quedó atrás! ¡No! ¡Él está allí! ¡Él está allí! ¡Él está allí, amigos! ¡Pero yo voy a derribarlo! ¡Ay, yo fallé, yo fallé, yo fallé! ¡Solo sube! ¡Solo sube! ¡Sube! ¡Ve por enfrente de él! ¿Qué harás con un cubo de lava, Atos? ¡Un cubo de lava no hace nada! ¿Puedo lanzarlo aquí? ¡Y lentamente transformará el agua en piedra! ¡Es una cosa inútil que ganamos! ¡Y ahora el agua está llegando cerca de nosotros cada vez más! ¡Mira, mira allí! ¡Vaya! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo de todos lados! ¡Ay! ¡La lava no impedirá esto! ¡Voy a entrar dentro de mi casa, Galaxy! ¡Galaxy! ¡Yo también estoy entrando! ¡Tu casa está siendo consumida por el tsunami! ¡Vaya, vaya! ¡La tuya también! ¡Puedes cerrar la puerta! ¡Y ahora me quedaré aquí adentro para siempre! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Qué miedo! ¡Adiós, Galaxy! ¡Adiós! ¡Adiós, Atos! ¡Voy a quedarme aquí adentro para siempre! ¡Mira, está goteando! ¡Espero que mi casa aguante! ¡Dejen un like! ¡Suscríbanse al canal! ¡Adiós!